Costumbres, costumbres del Perú Procinta, a la única, solterita Uy uy uy, mambo chuita, ñaña Yudí corazón de Andahuayla Sí señor Lirió, lirió, huayquita Con cariño te cuida Lirió, lirió, huayquita Bien bonita y moradita Lirió, lirió, huayquita Con cariño te cuida Lirió, lirió, huayquita Bien bonita y moradita Así como tú, Yudí Ay, huayquita, huayquita Pucachim, ñaña, ñaña Uy, ñaña Para todos mis hermanos apurimeños Arriba nuestros carnavales Lirió, 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 huayquita Edi Rojas, Edgar Mariona, Ciprián Aschú, Wilmer Aschúchau y Aurelio Guamaní ¡Siempre triunfadores! ¡Somos los mejores! Lirió, 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 huayquita Lirió, lirió, huayquita ¡Chelas arriba, chelas arriba, chelas arriba, chelas arriba! ¡Uy, chelas arriba, chelas arriba, chelas arriba! ¡Alguna y cuscavilla! ¡Qué sigue la jarana! ¡Ahora sí! Ay, maralí, lláxlay, bala y sabácha Ay, maralí, lláxlay, bala y sabácha Balay, llárami, balay, gucaygi Balay, llárami, balay, gucaygi Manaya yujayay, palya y kotenka Zulca ñanyepi, palya y kosunki Zulca ñanyepi, palya y kosunki Ay, maray, glas, chay, palya y sabancha Ay, maray, glas, chay, palya y sabancha Manaya yujayay, palya y kotenka Manaya yujayay, palya y kotenka Zulca ñanyepi, palya y kosunki Zulca ñanyepi, palya y kosunki ¿Cómo bailan las más carnavaleras? Rosa, Ana, Jacqueline y Luz Mendijajia Así, 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 así Esa vueltecita, esa vueltecita